Hola jefecita, ¿cómo está? ¿Qué milagro aquí? Sí, sí, ya sé que es su empresa Pero súper raro Usted normalmente Nunca viene ¿Todo bien? Ah, ok, ok Ah, sí Vine con mi bolito negro como mítico Que tenía que venir Más producida, ¿no? Y con bolito negro Pantalón negro Sí Dígame ¿Qué es eso? ¿Y todo ese maquillaje? ¿Y todo ese maquillaje? Guau Hay un montón de marcas Me lo va a regalar Ah Ah, ok Sí, claro Sí, sí, es maquillaje No puedo quedarme con nada Ok, ok Jefecita Obviamente Ya repuse todo el maquillaje Sí, 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 sí Justo en un rato tengo A otra clientita He repuesto todo el maquillaje Que he usado Ya sé Ya sé que acá No nos dan nada Nos compran Como cupos Creo En fin Sí Guau Entonces Luego Botaré todo esto Después que venga Mi cliente Sí Porque ya va a venir Puede ir Obvio Obvio que sí Yo sé Usted me dijo Desde el día 1 Nada de chicle Nada, nada de chicle Así que no Se preocupe Jefecita Puede ir No va a pasar acá nada Puede ir Ya está Está muy guapo Hoy día Jefecita Ya, ya Ok Chao A mí me va a decir No chicles ¿Qué? ¿Qué me dijo? Nada Viene a aburrir Mamá la jefa Qué milagro que viene A molestar Nomás No A ver Si estamos Con el uniforme En fin Sí Imagínate Me dijo Nada de chicle Chicle Pues no Eso nadie Nadie me puede venir A decir a mí Si puedo Mascar chicle O no puedo Mascar chicle O sea Por favor A la clienta Cómo le va a molestar Esas cosas No molestan Bueno En fin Bueno Ya llegó Ay ok Sí, sí Haz la pasada Hola ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto Chuli dots ¿Cómo se llama? Disculpen Estaba como acá A punto de estornudar Lo siento ¿Usted qué edad tiene? ¿Ha venido a maquillarse? Te puedo tutear supongo Porque Pareces una niña Pareces como De 13 años ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tienes? 23 Wow Bueno No dije nada No dije nada ¿Maquillaje para qué quieres? Ah Ya lo dijiste En recepción Pues Me lo puede joder A repetir Porque Ir hasta allá Que flojera Y está por acá Rondando la jefa Que es súper tediosa Así que Dime así rapidito Nomás Ok Pero Tienes con que pagar No Ok Ok Bueno Bueno La música ¿Te está incómoda la música? No No podemos hacer nada Con eso Para todo el local Aguanta un poquito Nomás Igual Prometo terminar Súper rápido Entonces Me dices Que Un maquillaje No tan Tan cargado Yo creo que Sí Debería ser Súper cargado Porque Te ve bien chivola La verdad Así Aumentando Un poco más De maquillaje Tal vez Te veas un poquito Mayor Lo que pasa Es que como tienes Es que como tienes Una cara de guava Alucinante Creo que sería bueno Que Te recargas un poquito más Con el maquillaje Pero Pero Mira Mira donde estás El mejor Salón de belleza De tu localidad Pero que te podrías dejar llevar un poquito Creo Que te podrías dejar llevar un poquito Por la profesional Sí Sí Relájate Vas a quedar A uno Déjamelo a mí Ok Por acá Ok Por acá tengo Un maquillaje nuevo Nuevecito Nuevecito Acaba de llegar Así que Voy a estrenarlo contigo Exacto Sí Lo primero que te voy a poner Va a ser esta especie de primer Como líquido Y te va a ayudar A sacar toda Esa brillantez Que parece que fueras una puerta No sé No En fin Ok Mi jefa Siempre me ha dicho Que tengo que Taparle los ojos A los clientes No queremos Denuncias Si algo le Entra Pues A los ojos Nos pueden denunciar Y Un caos Que Mi jefa no quiere Así que Te cierro los ojitos Te los cierras tú Sí Clarito Lo siento Ok Algo así Que te arda un poquito No 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 exageres O sea Es como Una Un fresquecito Pero Tanto Como que te pica O te arde No creo No creo No creo No creo Ok Vamos a esperar Que absorba Todo 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 Esto Está Suciendo un poco No se te ve No se te ve Como tan iluminada La cara No quiero ser mala Pero Llegas Como que A rozarlo Grasoso Y se ve un poco Antigiénico Entonces Esto de acá Te va a ayudar Demasiado Es super bueno Y al final Para unificar Todo el maquillaje Pues te voy a poner Esto de acá Igualito Igualito Ok A veces dicen Que no hay orden Para comenzar Tengo un montón De labiales Para aquí Nuevos Nuevos No se Por cual Te puedes Animar Wow Tengo muchos Por acá Que raro No parece Que estuvieran Pasados Tengo Todos Estos Pues Si quieres Algo Natural Pues Si quieres Algo natural Creo que ¿Cuál De los dos Por cual De los dos Te vas Este O este Sé que se parecen Pero Ok Si tú Estás segura Va bien Déjame Antes Pasarte Esto Por los labios Como que Va a ayudar A exfoliarlos Porque Puro Hay cosita Extraña Tienes No No está Usado Simplemente Pues Ya estaba Todo Listo Antes Que Llegues Porque Sabía Que Te Tenía Que Hacer Una Exfoliación Cierto Cácer Cierto Cierto Con eso No basta Pero Va a ayudar Bastante Oh my god Apesta Ok Mira No te dejes Llevar Tanto Por las Apariencias Parece Seco Pero Es nuevo El producto Así que Vamos a ver Cómo Podemos Trabajarlo Espero Que No te Haga Daño En fin Te Rospa Un poquito Es normal Como son Nuevos Suele Pasar Eso Pero Tú Ignora 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 Como Te Suele Raspar Como Te Raspa Un poquito Pero Es Aguantable O Es Un Dolor Ya Aguantable Es Normal Cuando Son Nuevos Los Productos Pues Suele Suceder Eso Creen Yo soy Lo Profesional Ok Dime Que Pasó Ya se Fue Ok Y acá La jefa Viene a Jorobar Nada Más No ¿Quién? Acá Han robado O sea Ya ni Puedes confiar En nadie Que horror No puedo Creerlo Y las Cámaras Que están Acá En los Techos Para arriba No No Méticas Te Dije Que No Me Dijeras O sea Hello Yo pensaba Que eran Cámaras De verdad Y nada Que ver Para Amedrentar Nada Más Que Vivita Que Vivita Esta jefecita definitivamente Obvio Todos no hacíamos nada O mejor dicho pensábamos Que nos estaba vigilando Y nada queda Entonces ahora las cámaras Si son de verdad Aquí la robaron para que haga algo así Debe haberla robado O le deben de haber robado A alguien Pues tú sabes De peso o algo así ¿A quién? Ah soy tanto lío Que la robaron Tanto lío por eso Y robaron algo más Bueno si me parece un poco exagerado O sea mil soles Mil soles no es tanto No sabes a lo que me refiero Ya sé que nosotros nos pagan mucho menos que eso Pero no es tanto como para hacer un alboroto No sé No sé No sé No sé No sé Pero que bueno pues Porque así Estás seguro de que Al menos lo que te robe Va a ser grabado Tú casi nunca tienes clientes Tú casi nunca tienes clientes ¿Por qué vienen a mí? Y pues Hola Soy maquilladora A1 Bueno ahora que lo dices Tienes razón No veo que vuelvan No O sea hay varios que vienen conmigo Pero no hay gente que repita conmigo Ahora que lo mencionas Pues está raro En fin A ver ahora Procedemos Querida ¿Tienes algún problema con la aplicación de maquillaje con manos? Porque las brochas pues las he mandado a lavar Espero que no tengas problema igual Imagínate Hace unos años no había brochas Y todo era con las manos Así que te voy a poner un poquito de bronzer Te vas a quedar ahí parado todo el rato Así Bueno cuéntame algo pues Tú sabes Pones incómoda Además Si hay cámaras pues No deberías estar haciendo algo Ya sé que no tienes clientes Ya lo sé Pero No sé Ponte a lavarlos El baño El baño Algo O sea No lo tomes a mal Simplemente me refiero a que Tú sabes Seas un poquito Un poquito Más productiva Productiva Bueno se me pasó un poquito la mano con el blush No pensé que fuera así Pero Vamos a ver a trabajar Igual está súper de moda No te imaginas Estar con el blush Tan intenso Si 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 Obviamente Da ese look Como Como decir De De playa Ya sé Ya sé No te voy a recargar tanto Unos brillitos Unos brillitos Cierra Ok No es por nada amiga Pero yo hago que la mona se vista de seda Y en este caso mona no queda No va con el dicho Iluminador Eres otra Soy muy buena Definitivamente En fin querida Eso es todo Ahorita es mi hora de lunch Máscara Cejas No No mi amor Para que Tienes Unas cejas Súper definidas Unas pestañas Envidiables Envidiables Así que Por gusto Por gusto No es necesario Solo un poco Después de todo esto Para Así Y listo Y listo Bueno cariñito Eso es todo Allá Por donde estás De esta la recepción Vas con este ticket de acá Le dices quien te atendió Y pagas Ok Precioso Estás A uno Como que te está picando los ojos No No te parece Mi maquillaje es nuevecito Acá no puedo ser Tal vez algo que te he echado antes No lo sé Puede ser Así que Pues Y anda par Ok Nos vemos